Esta semana tenemos como recompensa un amuleto de arma, este se consigue completando el último desafío semanal, el cual consiste en eliminar 30 enemigos en el matchmaking. Para esto yo les recomiendo jugar Husky Raid, ya que ahí es mucho más fácil eliminar a tus enemigos y no hay límite de eliminaciones. Segunda y última semana del evento Containment, recuerda que estas recompensas son exclusivas del evento, así que si aún no lo completas, esta es tu última oportunidad para hacerlo. Esta semana Social Victim Battle llega a las listas de juego, mientras que Husky Raid, parejas de la comunidad y Asesino Todos Contra Todos se mantienen una semana más en el juego. La tienda de esta semana nos ofrece un nuevo paquete y 25% de descuento en un paquete de la temporada 4. El primer paquete ha recibido un descuento del 25%, ahora teniendo un costo de 1200 monedas. El segundo paquete contiene coatings para todas nuestras armaduras, un emblema, un fondo de emblema, casco y accesorio para la armadura Mark 7. Este tiene un costo de 1400 monedas. Espero que este video les haya gustado y más que nada los haya informado. Si fue así, no olviden apoyarme con su like. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Recuerda dejar tu opinión en comentarios que siempre los estoy leyendo. Y sin más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima. Gracias.